Música 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 ¡Hola platenitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a Minecraft! Estamos con un video de Lucky Island y platenitos Volvemos aquí a echar una partida de este minijuego Después de pasar muchísimos meses sin haberlo jugado Hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí Acompañados por el señor Ignacio ¡Masiii! ¿Qué tal? Ostras, ostras tío, en serio Empiezo tío, y es que El primer bloque que quito es un bloque de lava Osea, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Soy un Lucky Masi, osea Nacho tío Vamos a ver cuál de los dos, vale, tiene Más buena suerte, ¿tú qué crees compañero? Te ves ahí Con suerte en el día de hoy, te ves Casi me, casi me tiran En serio tío, no me ha salido nada bueno, tengo una varita Lo único... ¡Otra Blaze! ¿Pero esto qué? Nacho voy a morir, Nacho voy a morir Te ayudo, te ayudo, te ayudo Dios tío, que caído Blaze en mi maldita isla Tío, Dios mío, este Lucky Block Tiene que ser mi salvación, por favor, algo bueno Una Ender Pearl, vale, me piro, me piro De mi isla, tío, mi isla es la maldita muerte Tío, me han salido dos malditos Blaze Bueno, si quieres que suba más videos de Lucky Island O de Lucky Vlogs, vale, también aceptamos Lucky Vlogs Que la verdad que me gustaría bastante volver a grabar Lo posible de dejar un linkcito y dejarme en los comentarios Que queréis que grabemos Lucky Vlogs Y demás, ahí se está poniendo con el aldeano Vale compañero, no tengo nada de nada Dime compañero, pero estamos en solo, eh ¿Tienes Lucky Vlogs conmigo? Hombre, no, si la gente quiere y deja un likecito Y dice en los comentarios que quieren que grabemos Lucky Vlogs Y tal, pues lo hacemos ¿Qué te parece compañero? Yo es que quiero, en verdad Pero es que como hace tanto tiempo que no grabamos Lucky Vlogs Ni Lucky Island ni nada, pues Estoy intentando empezar a grabar cosas que graba antes Para que la gente, pues, apoye un poco el video o la serie O no, o sea, de hecho ayer grabé Edward Que la verdad que os molo bastante Y realmente lo suba más seguido Porque, no sé, me moló No sé, es un juego diferente Para que no estemos siempre con Skyward y lo mismo Al fin y al cabo Y hoy pues estamos con Lucky Island Que sé que a la gente también le mola bastante Es un poco más troll, no es tanto BB Pero bueno, dime compañero, ¿qué te pasa? Un tío me acaba de hacer rapiña Acabo de matar a uno y me ha hecho toda la rapiña el tío Vale, ese eres tú ¿Te han matado o no? Es que aquí hay una persona Pero es que no tengo nada O sea, la cuestión... Me quiere matar el Brasas este Que le voy a hacer un 1v1 a puños No, no, es que voy a ir al centro Y se cae Venga, hasta luego, primo ¡Eh, eh, eh! Me había jugado No, aquí hay uno, tío No tengo arco, tío No tengo arco No tengo arco, ni tengo espada, ni tengo nada Por favor, por favor No te rayes, yo tampoco, Massio Vale, vale, vale Ahora sí, tengo un hacha Tengo un hacha Ese hombre ahí... Ostras, cuidado ¿Sabes qué me voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Tete? Espada de madera Vale, le voy a tirar un slime ¿Dónde está? Yo voy con un hacha de piedra, ¿sabes? ¿Dónde está el tío? Mira, mira, mira Ahí está ¡Toma, slime! Ostras, ostras, ostras tu pedrín A ver, a ver Con cuidado Mas si vamos full pobre, eh No, no Si yo voy en la... En la santa mierda, voy yo, eh Y se me metió aquí disparándome con el arco Que es un arco normal, al fin y al cabo Pero es que me revienta Porque no tengo armaduras Entonces, tengo que intentar encontrar bloques E intentar encontrar armaduras también O... Tengo un arco, Tete ¿Lo sacas en el medio? Si, tengo un arco, Tete Este tío va a morir Se va a morir con un enderpearl Ostras, que hay otro aquí Y este tío va a ser chetao Creo que se ha muerto, eh Vale Espero que no me tiren al... Me quieren tirar Fuck this Eh, eh, eh Ahí Vamos Vamos, lo mato Me están intentando tirar desde el otro lado Lo mato, lo mato, lo mato Vamos Adiós, Tete ¿A dónde va? ¿A dónde va? Así me caigo más, sí Madre mía, Nacho Tío, que quedamos cinco, tío Estoy en el medio He matado al tío Ahí Y va a estar chetao, tío Quería su armadura Pero al final, tío, me la ha hecho muy bien Lo malo de este minijuego, vale Es que el PvP es el del otro Oye, a ver No está bien Ostras, no está bien ni tampoco está mal O sea, no sé Hola Asimiletras Otra, otra pedrín Espérate, 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 Nacho Espérate Muérete Ahí está Oh, ya tengo armadura Pipa Nacho, vas a morir ¿Quién me ha disparao? O sea Hay una señora en su isla Ahí con el arco Disparando en plan Venga, hasta mañana, Tete ¿Sabes? ¿Vas a venir a por mí? Sabes que esto es solo O sea, que no puede más de ti, compañero Ya, lo sé Pero, a ver, yo no quiero matarte por ti Pero que si quieres te mato No hay problema, de verdad Te recuerdo que yo tengo armadura Y tú no, eh Yo ahí lo dejo Y tengo un hacha de piedra tochetada, Nacho Masi, tranquilo ¿Quieres morirte, Nacho? Tranquilo Masi, tranquilo Me vas a obligar a hacerlo Y no quiero hacerlo Porque eres mi amigo No, no, ahora te voy a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te vas a morir, chaval ¿Dónde estás? Así que no debes más Si nooo En el medio Ven para acá, chulo ¡Míralo, míralo! ¡Nacho! ¡Mira, mira, mira! ¡Nacho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pendejo! ¿Qué haces? ¡Me estoy pegando con un pan, tío! ¡Nacho! 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 ¡¿QUÉ?! ¡Jajaja! ¡Tío! ¡No! ¡En serio! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En serio! Solo quedamos tres ¡Jajaja! ¡Dios mío! Así pero... No, así no ¡Compeale! ¡Vamos, Masi! ¡El combo! Le puedes matar Yo creo que si haces bien le matas, eh Aunque tiene hacha Te está... Me como algo Te revienta, ¿no? No, 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 no ¡Corre, corre, corre! ¡El lío! ¡No! ¡No! ¡Esta ataque no te mal aún así! ¡Vamos! ¡Muy buena, Masi! ¡Vamos! 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 ¿No se ha muerto o sí? ¡Bueno, Masi! Ahora sí, vale, vale Tíos, ha tardado dos años en morirse Vale, vale Queda solo un jugador Y creo que es la señora, ¿vale? Así que vamos a intentar Pues matarla primero Antes que nada Voy a pillar los bloques diamantes Que están aquí arriba Que es que justo vino ese señor ahí Charmander Violeta Cuando me iba a pillar los bloques diamantes aquí Que me estaba intentando hacer lo que era Un pico de iron Para poder pillar los bloques de diamantes Y queda la señora Ah, no, no es una señora Es el señor Tom's ¡Hola! ¿Qué pasa, primo? Te cuido que te tiras Te cuido que te la lías ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa, primo? Vamos, vamos Sí, vamos Sí, ya está Está pegando como en la 1-8, ¿pero qué, chaval? ¿Qué haces, tete? ¿Qué haces, tete? ¿Qué haces, tete? A que se cae A que se cae Mira, mira, mira Espérate, espérate Cuatro Ahí va No hizo ni falta, tío Qué grande Madre mía, Nacho, tío O sea, tú no serás vidente o algo, no Es que has predecido todo el futuro Y dices Que se va a caer solo Que se va a caer solo Y va el tío y se cae solo Hombre, hombre Mira Ha sido soético, eh Soy vidente Soy vidente y clarividente Ambas cosas, tío Yo soy Masi encantado Hola, Masi ¿Estás encantado? Sí, con eficiencia Yo te bloquearía ahora mismo De todos sitios ¿Qué van? ¿Me van? ¿Dónde? No, 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 no No, 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 no O sea, tú estás muy lejos, tío Es que entramos a la vez, ¿vale? Entramos a la vez a la partida Pero es que no estamos al lado Es súper raro O sea, en verdad deberíamos estar al lado, ¿no? Si hemos entrado a la vez Entras tú, luego entro yo Luego entro yo Y luego entras tú Me voy al medio hasta luego No, tío, Nacho Tío, espérate Espérate que me queda para abrir El Lucky Block del kit Vamos a ver qué nos da Enderpel Ole No vengas al medio No vengas al medio Antes de ir al centro Voy a pillar aquí todo esto Para hacerme aquí un poquito de comida Porque ya sabéis que la comida En la 1.nm es una cheta De hecho, cuando maté antes al full diamante Aquel que vino Lo maté porque regeneré con la comida Que si no, no lo habría matado O sea, entonces No vengas al medio No vengas al medio No te conviene Te mataré Te lo prometo que te mato, ¿eh? ¡Que pasta premao! Te juro que te mato, ¿eh? No, maldito Muérete Dio, este Necesito, necesito tu cosa Ahí está, perfecto Vale, vale, vale Nacho, estoy en la isla de otro tío Y estoy matando a un zombie Que es el zombie este que te da la armadura O sea, que es una absoluta topada O sea, ahora mismo voy con un huevo de cosa Armadura chetadísima Y creo que voy a ganar esta partida también, Nacho Mira, poción de regeneración Velocidad 2 Dos enderpearls Momentito, Maxi, me has dicho que Quieres que vas a ganar esta partida también Sí, 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 vamos Y sobrado Que seguro vienes de ti mismo, ¿no? No, no, yo siempre Mira, voy a tirar a enderpearls ¡Me la huejooo! ¿Estás en el medio? Oh, sí, tete Estoy justamente en todo el fucking centro ¿Qué pasa, Nacho? ¡Hombre! Nacho, Nacho, que tienes algo encima tuyo, eh, Nacho No, no sé yo Tendría... What, what the fuck? ¿Qué coño? What the fuck? ¿Qué ha sido eso? No se ha abierto un cofre y ha explotado todo, tío Muy bien, Maxi No lo sé, no lo sé qué ha pasado, Mike He abierto un cofre y ha explotado todo What? ¿Pero por qué siguen explotando cosas aquí? What, Maxi Mira, he estado en enderpearls por encima de la isla del mille y he acabado aquí Soy el puto amo, ya está, tío Me retiro de la vida Es que no puedo ser tan bueno, tío ¿Dónde estás? Ahora estás ahí Y tengo más enderpearls Venga, Maxi, hasta luego, Kruk Venga, Kruk Mira, hasta luego Nacho, ¿dónde vas? Pero, oye Deja de... Deja de quitarme los Lucky Blo Vale, espérate, espérate Primero, antes que nada Que lo impulso, Maxi Venga, te disparo No No No, mal Bad, caca Eso no Nacho Dime No estás viniendo ya por mí Cuidado, Nacho Detrás Ah, hijo perra Que tenía la invisibilidad, cabrón Tonco Tío, es que estaba diciendo Voy a esperar a que venga ya el gol para arriba Y coge la cabeza a Bucketit Y se pone... ¿En serio? Tío, no, no Eso no se hace No, no Que maldito trae... Tengo que me traer este, tengo que me traer este, Nacho Venga, hay que ganar la partida Hay que ganarla Free, Yu-Gi Ganarla Que cojones Muere 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 Ahí está, perfecto No gana, no gana, gana, Maxi Venga No, si voy a ganar Esto está chisísimo Solo queda una persona, tío Cuidado Uh, vale, vale ¡Moriros! Adiós Mira, la persona que queda... Madre mía, compañero Madre mía Madre mía A ver, le puedo intentar trolear haciéndolo de invisibilidad otra vez No sé cómo lo ves Otra que, de hecho, no tenía la armadura puesta Nacho, tío, que he matado a ese señor sin armaduras, tío Te queda contra uno, eh Que te queda contra el master junta Ya, ya Eh, eh Va pelotas Sigue en la isla de inicio Bueno, está en el medio, en los raíles A ver, no sé cómo puedo ir a matarlo, en verdad A ver, tengo el escudo Eh, tío, tiene un blaze, tío Tírele cosas, sí, le va a matar el blaze seguramente Tiene un blaze, eh Ah, que le dispara Ala, ya está Quemao Master junta Ya murió, es que ya murió, ya murió Mira ¿Te imaginas que se muere solo, tío? No, no es que le va a matar el blaze ¡Corre! Se va a caer, se va a caer A que se cae Mira, mira, mira Se cae en 3,2,€атов Master junta Master junta Te la lía. ¡Te la lía, te la lía! ¡Y 따zo! ¡ohhh! ¡Vistoria para Maxi! Así como los platicitus Ahora... De verdad... Este video es Lucky Island con Nacho Lo siento Nacho por haberte matado las dos veces Dejad un likecito Y nos vemos en el siguiente video Hasta otro ratito, adiós Adiós, te perdón